Hola, bienvenidos al mundo del INBA. Hoy les traigo una receta deliciosa, es un delicioso chocolatico para esta época navideña, para compartirlo en familia. Yo te voy a enseñar la opción de cómo preparar una taza. Ya con esa idea tú puedes multiplicarlas por las tazas que quieras preparar para tu familia, para compartir en esta época, no sé, todos sentados en la sala, compartiendo historias y tomándote este rico chocolate calientito delicioso. Descalienta el cuerpo, el alma, el corazón. Es una vida deliciosa. Si quieres aprender a preparar el chocolate como a mí me gusta, al estilo de linda, no te pierdas el paso a paso de este video. En una olla vamos a poner una taza de leche o la cantidad de la bebida que ustedes quieran preparar. Pueden agregar la leche que deseen. Una vez que la leche ya está tibia, vamos agregar la canela. Yo le agrego clavitos de olor. Si ustedes quieren le pueden poner nuez moscada. Si quieren también le pueden agregar la canela en polvo. Yo le estoy poniendo esencia de vainilla y lo revuelvo muy bien. Ya que la leche está tibia, procedo a agregarle el chocolate. Le podemos poner cocoa y endulzarlo con azúcar o le pueden poner cualquier bebida chocolatada en polvo que ya viene endulzada. En este caso yo estoy utilizando milo. Ustedes están en México pueden utilizar también chocolate de la abuela, le podemos poner nesquí. La cantidad que a ustedes les guste, si les gusta más fuerte el chocolate, más suave o pueden utilizar chocolate de pastilla. Una vez que ya el chocolate está disuelto, sencillamente vamos a dejar que suelte el hervor. Una vez que el chocolate ha hervido, vamos a proceder a servirlo y decorarlo. ¿Cómo lo vamos a decorar? Como ustedes gusten. Aquí les muestro cómo lo voy a decorar yo. Ustedes le pueden poner más ingredientes y le pueden quitar ingredientes. Yo le voy a poner bombones o mazmelos que le da un toque delicioso a nuestra bebida. Le voy a poner también crema batida. Ustedes pueden ponerle o quitarle ingredientes. Esto le da un sabor tan delicioso a nuestra bebida. Ustedes lo pueden decorar con jarabe de chocolate. Le pueden poner leche condensada. Le pueden poner lo que ustedes gusten. Le pueden poner chocolate así que viene ya listo para espolvorear en nuestras bebidas o sencillamente un chocolate lo podemos rallar y se lo ponemos encima y queda delicioso. En este caso yo quería darle un poquito de chispa de color y por eso utilicé chocolates M&M para decorar y queda delicioso. Bueno y si les gustó esta receta compártanla con un amigo, un conocido. Ayúdenme a que el mundo de Linda siga creciendo y cada día seamos más. No se les olvide manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete. Es muy fácil. Solamente darle clic. Es gratis y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de todo lo que está pasando en el mundo de Linda. Si quieres que yo haga una de tus recetas, en la cajita de información les dejo mi correo electrónico para que me la envíen. Comentarios, sugerencias, abajo me lo pueden dejar en comentarios. Los quiero mucho. Les mando un millón de besos y que tengan una linda navidad.